Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Según Aristóteles, la leyenda afirmaba que Midas murió de hambre debido a su extraño poder. Asimismo, su historia sostiene que Midas y su padre Gordias fundaron la ciudad de Gordio. Gordio es la capital de la región de Frigia y entonces ataron el nudo gordiano, lo cual indica que ambos habían vivido en algún momento del segundo milenio antes de Cristo. Eso era mucho antes de la guerra de Troya. Sin embargo, Homero no menciona a Midas ni a su padre Gordias, aunque sí menciona a otros reyes frígios como Migdón, como Otreo. En la mitología griega, Midas era el rey de Frigia, era hijo de Gordias y tenía una hija llamada Zoe. De acuerdo con la mitología griega, fue por su hospitalidad con Sileno que Dioniso le otorgó el poder de convertir en oro todo lo que tocaba. Viendo que no podía comer los alimentos que a su contacto quedaban transformados en dicho metal, pidió a Dioniso que lo liberara de este don y este le dijo que se la base en el río Pactolo. Y entonces cuando se bañó en el río Pactolo, el río se volvió del color del oro. Y entonces ahí aparece un personaje que también va a aparecer en otros contenidos que vamos a ir haciendo este año. Ese es el personaje de Dioniso, entonces vamos a estar hablando de Apolo, de Federico Nietzsche, del nacimiento de la tragedia, de lo apolíneo, de lo biodisiaco, del origen, de la inspiración artística, de la cual nos habla Federico Nietzsche en su primer libro. El primer libro de Federico Nietzsche se llama El nacimiento de la tragedia, se concibe en una batalla que se llama la batalla de Vort, esa batalla hace parte de la guerra franco-prusiana. El resultado de la guerra franco-prusiana, ¿qué va a ser? Va a ser lo que se conoce como el segundo imperio, el segundo Reich, es el imperio alemán. Tenemos siempre una noción de tercer Reich, esos son Hitler y los nacionalsocialistas. El primer Reich es el sacro imperio romano germánico, es donde se vive Beethoven y toda esa gente. El segundo Reich, esto se ubicaría en el segundo Reich, Federico Nietzsche vive en ese momento de la historia de Alemania y va a escribir un libro que se llama El nacimiento de la tragedia, ahí no se habla de lo apolíneo, lo dionisiaco, todo eso lo vamos a ver en los siguientes episodios, así que muy pendientes, muchas gracias por seguirnos, estamos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias por la Aufmerksamkeit.